¿Qué es el transporte, estimada alcaldesa? Sí, sobre el transporte, estimada alcaldesa, quiero que se preocupe más por nosotros los taxistas. Nosotros somos parte fundamental, la constitución lo dice, que el transporte cumple un sector estratégico dentro del país. Y le quiero pedir un favor, esta alcaldesa, no sé si usted pueda gestionar ante las autoridades del ATM, si nosotros los taxistas en hora pico podríamos pasar por el área del carril de la metrovía. De esa manera le daríamos un mejor servicio a la ciudadanía y llegar con prontitud.